Gracias compañeros, en este momento como ya están observando en imágenes en su pantalla, nos hemos trasladado a la Iglesia San Sebastián. Aquí en este momento conversaremos con el Padre Antonio Torres, quien es parte también de la Iglesia Católica y queremos conocer cuál es el mensaje de la Iglesia Católica, por qué la gente tiene que venirse a Comayagua en esta temporada, sabemos que tiene mucho que ofrecer. Buenos días Padre. Buenos días, es un gusto para mí compartir esta experiencia. Que el turista venga a Comayagua le atrae de alguna manera la experiencia de fe plasmada en las alfombras, plasmada en imágenes, plasmada en toda esta experiencia cultural que se mueve acá en este lugar. El pueblo se ha estado preparando durante mucho tiempo, con 40 días que son más de un mes. Entonces, esta experiencia de fe les evoca conversión, les evoca penitencia, les evoca un poco de ayuno, pero también la solidaridad. Al venir acá, el pueblo pues de alguna manera se plasma su belleza en el arte de las alfombras, como lo vamos a ver dentro de pocos días allá cerca de la Catedral. También las procesiones, las dramatizaciones con los niños. Precisamente ayer nuestra parroquia pues realizó el Viacrucis con niños. Entonces ellos desde pequeños van aprendiendo también a manifestar su experiencia de fe en el Dios de la vida, en Jesús de Nazaret. Y a recordar en esta experiencia de Semana Mayor o de Semana Santa, como decimos, también el mensaje central es la experiencia salvadora de Jesús. Y yo creo que al turista pues le atrae todo lo que nosotros hacemos, pero de alguna manera le estamos devolviendo la esperanza, le estamos devolviendo la alegría, el encuentro y la serenidad que nos ofrece el Jesús resucitado que celebramos en esta Semana Mayor. ¿Cuál sería el mensaje para todos nuestros televidentes en esta temporada? No hay que olvidarnos del verdadero significado que tiene la Semana Santa. Sí, yo invitaría a nuestros hermanos televidentes que ellos donde se encuentren, sea desde sus casas, sea desde el lugar donde andan paseando, siempre recuerden que hay una experiencia salvadora adentro en el corazón del ser humano, que hay que rescatar la fe. Y rescatar la fe en la vida es volverse más humano, ser feliz, no es preocuparse por lo que tengo que hacer, sino reconocerme amado por Dios, amada por Dios, y que ahí donde yo ando, donde yo disfruto de algo, es la misma experiencia salvadora de Dios que me hace sentir gracia, que me hace sentirme contento, feliz de que estoy con mi familia, y aprender a disfrutar esa experiencia de fe sencilla, que tengo yo en mi corazón, no preocuparme por las cosas grandes que yo pueda hacer, sino por lo que yo siento adentro, en mi corazón. Ese es como, diría yo, el mensaje central que nos transmite la PASCO, y a lo que yo invito a que viva la gente. Bueno, muchísimas gracias, Padre Antonio Torres, por habernos acompañado en HCH Matutino. Desde esta hermosa iglesia, la Iglesia San Sebastián, nosotros retornamos al estudio principal.